Bienvenidos amigos a un video nuevo, que creen el día de hoy me encuentro aquí en Tecama, Estado de México Estoy muy cerquita del nuevo aeropuerto, ahí están mis espaldas y estoy en el parque Gidalte Chachal Y que creen que me encontré aquí, un balneario donde nos vamos a meter a dar un chapuzón Y bueno, estamos aquí con doña Silvia, doña Silvia cuéntenos cuánto cuesta el boleto, a qué hora abre Cuéntenos a toda la gente que nos está viendo este video para que también se vayan como yo a dar un chapuzón El boleto de adulto es de 50 pesos, de los niños 25, se abre de 10 de la mañana a 6 de la tarde De miércoles a domingo Bueno, ya escucharon a doña Silvia, 50 pesos adulto, 25 de los niños y es de jueves a domingo Bueno, para que se vengan a dar un chapuzón, está muy fácil, les vamos a dar la ubicación en el Google Maps Y bueno, acompañen, vamos a entrar donde vas a conocer, doña Silvia necesitamos dos boletos para adultos Bueno, ya tenemos nuestros dos boletos, vamos a pasar a conocer el centro ejidal de Chachal Buenas tardes, bienvenidos al parque Buenas tardes, bienvenidos al parque Bueno amigos, ya nos metimos al parque de Chachal y estoy aquí con Don Miguel, que es el secretario de la comisaría ejidal Y bueno, cuéntenos acerca del parque, cuándo empezó el proyecto, bueno cuéntenos todo lo que usted sabe Para que toda la gente que cuando venga esté informada y sepa de qué se trata ese lugar Bueno, este proyecto viene de qué, como de 15 años atrás más o menos Pero nunca se había podido llevar a cabo hasta el año pasado, en el 2020 Empezaron a trabajar aquí en el proyecto y duró aproximadamente año y medio Para terminar, desde que empezaron a limpiar el terreno hasta que lo entregaron ya terminado Qué bueno, vénganse a estrenarlo, está nuevecito, nuevecito Nosotros ya nos dimos una vueltecita por allá Ustedes ya vieron las imágenes, está muy limpio, muy padre Y bueno, vamos a seguir recorriendo el parque Invítalos, díganles dónde están, ubicación y todo para que la gente llegue Estamos ubicados en San Pablo Tecalco Este es ejido San Pablo Tecalco Pueden llegar por la carretera México-Pachuca Subir hacia San Pablo Es la misma que los lleva a las pirámides Entonces aquí en San Pablo ya nomás agarran el camino al cerro y ya llegan al baldeario Y estoy aquí con Don Alfredo que nos va a contar qué es lo que tenemos aquí en el parque Gidal de Chachal Cuéntenos con qué contamos, albercas, áreas de qué Cuéntenos todo para que la gente esté animada a venir y sepa qué es lo que se va a encontrar Una cordial bienvenida, eso es lo primero En este balneario contamos con una alberca que tiene una profundidad de 1.50 Y de largo 15 metros por 5 de ancho Dos chapoteaderos, una área de asadores Una área de parque, de zonas verdes, perdón Y una pequeña zona de juegos Al fondo tenemos un espacio para estacionamiento Y de nuestros compañeros ejidatarios los puestos Hay gran variedad, hay pulque, hay pizzas Hay helados y varias cosas más San Pablo Tecalco tiene la tradición del buen pan, de muerto De buen mole, de buen pulque Y nosotros como ejidatarios de este balneario ejidal Los esperamos con los brazos abiertos Queremos que vengan a divertirse Denos la oportunidad de poderles servir como ustedes merecen Bueno muchas gracias Don Alfredo, vamos a meternos al agua Y bueno yo ya voy a despedir este video Ayúdame a despedirlo invitando a la gente a que se suscriba Comparten, comentan y vénganse para acá Les voy a dejar la ubicación en la descripción del video En el primer comentario les voy a dejar el link de Google Max Para que se vengan Los precios ya vieron muy barato Hay micheladas, hay panes, hay de todo Pizzas Por allá andan mis amigos de la panadería de la parroquia Que dicen que están trabajando muy duro Para ahorita alimentarnos Así que bueno tienen que trabajar bastante Porque eso va a estar difícil después de esta cansada Nos vemos en un siguiente video, gracias Don Alfredo Gracias a todos mis amigos de Elegido Aquí en San Pablo Tecalco Y bueno pues está muy bonito el parque Muchas gracias por habernos invitado Hasta la próxima, chao chao